Para que nos demos una idea, en el primer trimestre del año, las dependencias del gobierno federal se gastaron 48 mil 214 millones de pesos más de lo que estaban presupuestados, básicamente por la Secretaría de Energía, por aportaciones que se hicieron al patrimonio de Pemex, de turismo, por aportaciones que se hicieron al Tren Maya, extraordinarias, de Hacienda, por la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, de Educación, por el programa de la Escuela es Nuestra y Materiales Educativos en Agricultura, por los adelantos al Programa de Producción para el Bienestar y del Trabajo y Previsión Social, por adelantos al Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, según datos de la Secretaría de Hacienda, 48 mil 214 millones de pesos más. ¿Quién dice algo? Nadie, nadie dice nada. Imagínate tú que te pasas 48 mil millones de un presupuesto sobre la ley y el presupuesto de egresos de la Federación para el año en curso y nadie dice nada. Y todos estos gastos extraordinarios son de puro regalo, puro asistencialismo, pura dádiva.